Quienes no conocieron a Mauricio antes del 26 de septiembre de 2014, solo han visto su cara con un gesto inexpresivo en un retrato que se repite en mantas y pancartas en cada manifestación, o en anuncios espectaculares donde el gobierno ofrece hasta un millón y medio de pesos como recompensa a quien contribuya a localizarlo. Por eso, para su madre Calixta, es importante mostrarlo en una foto de cuando no era uno de los 43, sino un joven sonriente, relajado en una mecedora y con la camiseta enrollada hasta el cuello para dejar su panza al aire. Los dientotes y las ganas de aprender son las cosas que más presume de su hijo. Mauricio Ortega Valerio desapareció porque quería ser maestro, y la única forma de hacerlo era dejando Montealegre, la localidad donde nació y donde ha vivido toda su familia desde que el más viejo de sus integrantes tiene memoria.